¿Pero qué estás diciendo, hermana? ¿Qué pasa si vuelven a hacer esto y con peores consecuencias? ¿Y qué deberíamos hacer entonces? ¿Tendremos que vivir con miedo para siempre? Todos estamos involucrados en esto y debe terminar. ¡Tenemos que atraparlos! Está bien, pero no te involucres en esto. Gokhan puede hacer lo que quiera, pero tú no. No digas eso. Es mi esposo, mi vida. Y es el padre de mi bebé. No puedo dejarlo solo. Fue él el que te dejó sola cuando te secuestraron, Bajar. Bajar, escucha, entiendo que te enojes con él, ¿de acuerdo? Pero todos cometemos errores. Perdió su trabajo por culpa nuestra. ¿Acaso él se quejó alguna vez? Y botó a la basura una investigación de meses. ¿Para qué? ¿Para protegerme a mí y al bebé? ¿Acaso debo darle la espalda ahora? Sé que tú no harías eso. ¿Conoces el lugar donde es la fiesta, querida? Ajá. Bajar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Acaso debo darle maíz? ¡Ya! Bajar, válas también.